Un gol que nos puso a celebrar Un gol que hizo que el nombre Brian y el apellido Ruiz fuera tendencia, tanto a nivel nacional A las 9.28 de la noche, que es la hora exacta donde cae el gol de Brian Ruiz Las redes sociales cambian totalmente y dan un giro Y Brian Ruiz o Brian se convierte en tendencia a nivel nacional Hablamos de que entre la noche de ayer y la mañana de hoy Se emitieron alrededor de 25.000 tweets hablando sobre Brian Ruiz Hablando sobre el capitán de la selección nacional de Costa Rica Ese gol no se podía no celebrar y que lo hiciera Aquí no es un jugador sin específico, aquí es Costa Rica y es a ganar Brian es Brian y por eso es el capitán y siempre es importante su aporte a la sele Y hay que darle un mérito a Brian que estaba ahí y metió la anotación Que hoy nos tiene más cerca de lo que queremos por lo menos de acercarnos a ese cuarto lugar Como internacional Fueron maximizados todavía por la aparición de dos figuras Como lo son Mr. Chief, el famoso estadígrafo que emitió un tweet Que tuvo alrededor de 7.000 interacciones a nivel de Twitter Y Andrés Agulla, el periodista de ESPN que también da un tweet, un comentario acerca de Brian Ruiz Y este tiene alrededor de 4.500 reacciones a nivel de Twitter y eso maximiza todavía Los jugadores más importantes, no de Costa Rica, sino de Centroamérica Es un jugador que tiene estirpe, que tiene elegancia, que tiene capacidad, que tiene calidad Y que sobre todas las cosas ha hecho que Costa Rica sobresalga a nivel internacional Brian Ruiz es un futbolista que ha ganado muchísima experiencia Y esa es la ventaja, eso creo que es el último jugo para poder exprimir de Brian Ruiz en la selección de Costa Rica A Brian Ruiz se le tiene que reconocer, así ahora físicamente no esté en su mejor momento Es uno de los mejores futbolistas que dentro del terreno de juego manda Que tiene jerarquía, que impone y que está para hacer siempre las cosas bien Pero en el segundo tiempo ingresó Brian Ruiz Y con ello significa una gran presencia el estelar del fútbol costarricense Brian Ruiz Que sigue vigente hasta estos días Y también sirvió para contestar a sus críticos A Ruiz nadie le quita lo que fue Pero Ruiz no debe estar en la selección Ruiz no debe estar en la selección Metió el gol Brian Ruiz, abría el Twitter y tenía como en 5 minutos como 25 mensajes Vea, lo más decente que tenía era la cara de un payasito Monte y a Martín, que me han matado a mi capitán Así que Monte, espero que no haya celebrado ese gol de Brian Ruiz Brian Ruiz va como asistente técnico o viene a portar No, no Ah, ok, va de motivador entonces Pero nuestro capitán se volvió más mediático al darle estas declaraciones a Teletica Deportes Si bien es cierto, ya estoy en la última de mi carrera, este es mi último año Un tanto Brian Ruiz que sirvió para mantener nuestro sueño de ir a Qatar 2022 Sista 2 Sista 2 Sista 2